Y ahí, bueno, ahorita se está hablando de hecho bastante de transformación digital, creo que es el nuevo buzzword. Correcto. En el último año, si no me equivoco, digamos, ¿cuáles serían, bueno, los retos y el rol del CEO? Bueno, primero, ¿qué es para ti transformación digital? Y ¿cuáles serían los retos dentro de, como tu rol de CEO, CTO? Correcto. De hecho, transformación digital para mí es, digamos, usar metodologías o frameworks, tecnología, obviamente, avanzada, para poder atender a esta nueva era o esta nueva revolución de nuevos, vamos a llamarlo así, personas o clientes que están más conectados, ¿no? Esta revolución, vamos a llamarlo así, de tecnología, nos permite a que tengamos que estar conectados desde un smartphone, ¿no? Y conocer a estos clientes como tal. En nuestro mundo de centros comerciales, nosotros no tenemos un contacto directo con las personas. Quien tiene contacto directo con las personas, normalmente, como lo llamamos, son los locatarios o los retailers, son los que venden o ofrecen un servicio. Ellos sí pueden tener información de ellos. Nosotros tenemos ese gran reto en nuestro proceso de transformación digital, para ver cómo obtener y conocerlos, para ofrecerles un mejor servicio, para conocer su experiencia en un centro comercial, que es lo que finalmente nos interesa, ¿no? Entonces, ahí viene para nosotros la transformación digital. Cómo interconectar, y lo llamamos así, hacer esta convergencia del mundo físico con el digital, porque finalmente nuestro negocio es físico, ¿no? La gente quiere entrar a vivir una experiencia de entretenimiento y compra en un centro comercial versus estar conectado, ¿no? Entonces, estamos viendo una serie de cosas para conectarlo desde el punto más básico, como un acceso a servicio Wi-Fi, hasta el desarrollo, hoy día a nivel piloto, un app para conocerlo, ¿no? Y ahí, digamos, este... ¿Cuáles serían, bueno, ahorita los siguientes retos tecnológicos que estaría afrontando una empresa como RealPlace? Correcto. Lo primero es, justamente, los centros comerciales van a ir evolucionando en nuestro país. De ser un centro comercial enfocado al retail, a la venta, ¿no? A ser un centro comercial que te va a dar experiencia, donde la gente se va a entretener. Entonces, para saber eso, que es mucho más difícil, tenemos que conocerlos. El reto que tenemos hoy en día es ver las diferentes formas o fuentes en el mundo digital para conocerlos, ¿no? Como te decía, estamos haciendo un piloto a nivel app, donde estamos capturando información para conocer a los clientes, sus intereses, qué hacen en un centro comercial, fuentes como, por ejemplo, el Wi-Fi, para poder ver, de repente, un recorrido, etcétera. Y, finalmente, toda esa información puede llegar a nuestras áreas de marketing y BI, ¿no? Yo creo que el éxito, y creo que todo este tipo de empresas, de retailers, nosotros, hoy en día, buscamos experiencia. Más que ir a comprar algo muy puntual e irnos de un sitio, ¿no? Bueno, lo que has comentado, creo que es interesante ese paso de simple compra-experiencia. Sí, porque, de alguna manera, creo que, bueno, hay, de hecho, una tendencia, ¿no? Del e-commerce, ya, digamos, varias cosas vas a pasarla, comprarlas por internet y simplemente llegan a tu casa. Bueno, como ya es en Amazon, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Correcto. O Lino, acá en Perú, ¿no? Y, como, digamos, ¿cómo ves esa penetración del e-commerce? Y, bueno, me imagino que está asociado a este, digamos, cambio de enfoque, ¿no? En transformarlo en una experiencia más de entretenimiento, o sea, llevarlo más del lado de entretenimiento que compra en sí, ¿esa sería la tendencia? Es una combinación, finalmente. De hecho, el e-commerce, para nosotros, si yo me hace esta pregunta hace tres años, lo veíamos como una súper amenaza, ¿no? Que el mundo físico de ir a buscar un producto en un centro comercial iba a ser bien complicado, ¿no? Claro. Pero hoy en día, la verdad que vemos casos como Amazon, Amazon Go, ¿no? Que hace justamente esa convergencia de tener esa experiencia física y conectarlo al mundo digital. De hecho, vemos el e-commerce como una oportunidad, como una oportunidad de que efectivamente sigas, digamos, teniendo esta experiencia física, ¿no? De recorrer una tienda de una forma entretenida, y que inclusive puedas recoger tus productos haciendo tu compra desde, no sé, de una tienda, digamos, virtual, y puedas ir a recogerlo en una tienda. Hoy en día, muchos negocios están evolucionando este mundo del e-commerce tradicional a que vayas a recogerlo, como se llaman los click en collect o pick up a store, como tal, ¿no? Entonces, ese es un reto que tenemos nosotros que trabajar como centros comerciales, porque, nuevamente, nosotros no manejamos la mercadería de nuestros locatarios. Tenemos que ver cómo integrarnos con ellos, cómo pueden ver un valor con nosotros en tener un canal más para que ellos puedan ofrecer sus productos como tal, ¿no? Entonces, ahí viene todo el tema de omnicanalidad, como tal, ¿no? Ser un canal más para ellos, ¿no? ¿Qué es omnicanalidad? Es básicamente que tengan las empresas puedan ofrecer sus servicios o productos de diferentes formas, ¿no? A través de una web, a través de un market, a través de redes sociales. Hoy en día, creo que se ha vuelto, voy a llamarlo así, no sé si llamarlo infinito, pero hay varias formas de poder llegar, digamos, a las personas, a tus clientes, ¿no? Y más aún cuando es más digital cada día, ¿no? Entonces, convertimos en eso. Si, en cierto, podemos tener a un retailer, a una tienda, que ya tiene su página, su e-commerce, como tal, funcionando, tiene atención en la misma tienda, nosotros nos podríamos convertir en ser también parte de su canal y con eso pueda ir creciendo su canal, omnicanalidad como tal, ¿no? Y este tema también es otro buzzword, ¿no? De Internet de las Cosas o Internet of Things, ¿cómo lo ves dentro del mundo del retail y centros comerciales? ¿Cómo lo aplicarían? Mira, de hecho, hace un año venimos explorando esto y lo aplicaríamos, por ejemplo, en los centros comerciales manejamos mucho consumo de energía, ¿no? Imagínate las luminarias, tremendas lámparas. Aria acondicionada. Y aire acondicionado, correcto. Y tener y usar tecnología de Internet de las Cosas nos va a poder llevar a medir, a controlar... A optimizar. Y administrarlos, inclusive. Y ser, digamos, optimizar, digamos, y ser más eficientes energéticamente hablando, inclusive. El Internet de las Cosas, para nosotros, lo vemos como potencial para que centros comerciales que tenemos de hace 11 años, que nacieron, pues, de la formadora tradicional, convertirlos. Y, quién sabe, mañana tener centros comerciales green building, ¿no? Edificios verdes. Que produzcan menos monóxido de carbono, que se vea un ahorro de energía como tal, y que finalmente va a conllevar a tener un ahorro importante para la compañía. Vemos eso, conectar dispositivos a los circuitos de cada uno, digamos, de los servicios que dan en los centros comerciales hacia nuestros locatarios, y que esa información la podamos manejar a través de una gran plataforma en la nube y poder saber qué está ocurriendo en el centro comercial, qué iluminación se necesita, cuánto estamos ahorrando, etcétera, ¿no? Lo vemos muy potente. Y para marketing, ahorita es, como he hablado, es más operaciones, ¿no? Ahorrar energía o, digamos, o personal, también me imagino, ¿no? Correcto. Entonces, marketing creo que es también otra área donde creo que se puede explotar bastante, me imagino, o, digamos... Sí, mira, si queremos llamarlo como parte de Internet de las cosas, de hecho tenemos un piloto en este centro comercial de Salaberry, creo que es nuestro piloto emblemático, estamos haciendo cosas con beacons, por ejemplo, para capturar información a través del app, ¿qué es un beacons? ¿Puedes comentar qué es un beacons? El beacons es un dispositivo, claro que sí, el beacons es un dispositivo que permite recibir señal Bluetooth e interconectarse con una plataforma para poder saber la ubicación de repente de una persona, o efectivamente enviarle algún tipo de notificación, mensaje, oferta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para marketing le va a poder servir ver... Obviamente tienes que tener ciertas condiciones, como por ejemplo tener el Bluetooth encendido, ¿no? Claro. Para poder saber por dónde está yendo cierta persona y, claro, el mundo ideal sería cuando pasas por una tienda, ¿no? Y dentro de tus preferencias sean ropas deportivas y pasas por una tienda deportiva, te emita un mensaje, una notificación diciéndote que tienes una oferta especial para ti por tanto tiempo y generas pues esa experiencia que te comentaba al comienzo, ¿no? O sea, no es hoy día ir a comprar una tienda y ver dónde la busco, etcétera, ¿no? Ahora puedas tener un momento de la verdad diferente, distinto a lo tradicional, ¿no? Hay también, bueno, para publicidad también, ¿no? Ahora que has comentado eso de, bueno, que ya venden espacios públicos. Ahora estamos de moda, miren los tótems, ¿no? Hay tótems que vemos que pasan publicidad. Todo el mundo de cartelería digital o como llaman en inglés digital signage. De hecho, nos metimos hace tres años en ese mundo de digital signage o cartelería digital. Efectivamente, son pantallas especiales donde a través de una red pasamos contenido de alta resolución y obviamente esos espacios se venden, ¿no? Se venden tanto ahí como los biowalls tradicionales para justamente llegar mejor a la marca, ¿no? Estamos en una migración de cambiar estos paneles físicos de publicitarios tradicionales aunque no creas, tienen altos costos como tal, ¿no? Y menos tiempo, digamos, de poder cambiar anunciantes más rápido a las pantallas digitales como tal. ¿Y ahí se podría medir la... O sea, no sé si hay forma que le hagas TAP o sea, como medir la efectividad de la publicidad o sigue siendo simplemente, digamos, vistas, ¿no? Correcto. Hoy en día la solución que tenemos es solamente vista. Pero sí hemos explorado diferente tecnología que a través de una cámara inclusive puedas interactuar. Hay una inteligencia cognitiva atrás, obviamente, que va a poder permitirte interactuar con esa publicidad, ¿no? Para dar tu idea, una empresa de bebidas nos presentó una solución que finalmente te hacía interactuar a una publicidad, ¿no? Si te reías, por ejemplo, mirando esa pantalla, el vaso de la bebida se llenaba y te generaba toda una experiencia. Entonces, no solamente eso, sino capturabas emociones, en cierta manera capturabas un rango de edad, inclusive un sexo de la persona para que después tú puedas, de repente, no termina ahí la relación, sino mañana más tarde puedas capturar que efectivamente es una persona, no sé, de sexo masculino, de 30 a 35 años y le puedas ofrecer productos relacionados a ello, ¿no? Estamos explorando. Lamentablemente, creo que los pilotos que hemos hecho de ese tipo de tecnología todavía no es tan exacta, ¿no? Me parece que los algoritmos son súper potentes, que utilizan ese tipo de inteligencia, vamos a llamarlo así, pero que todavía no es tan exacta y todavía no la ponemos en producción como tal con el par en el que venimos trabajando, ¿no? Bien. Ahorita me pongo a pensar en un centro comercial también, bueno, seguridad, estacionamiento también creo que es otro como que problema, ¿no? Digamos, es bien difícil ahora encontrar un estacionamiento. Ahorita son las luces verdes, ¿no? Que por lo menos en algunos centros comerciales te dicen dónde hay estacionamiento libre. ¿En esos dos aspectos hemos investigado algo? ¿Están planeando algo? Sí. Sí, claro. Mira, estamos investigando desde la parte de primero automatizar un parking. De hecho, en el país no hay mucho desarrollo, digamos, en ese aspecto. Hay que traer cosas de afuera. Pero hay tecnología que hemos visto como para, nada, te lea la placa de tu auto, ¿no? Este, y basado en eso tú puedes ubicar tu auto. Basado en eso tú puedas desarrollar, digamos, este, alguna plataforma para que los clientes que quieran visitarnos a un centro comercial puedan saber si hay un estacionamiento disponible para ver si vienen en auto o no. Este, puedas hacer inclusive zonas de valet parking, digamos, haciendo reservas desde tu casa, ¿no? Para ver si hay valet parking disponible y que cuando dejes tu carro te lo llevan en un parking. O sea, la verdad hay infinidad de cosas como, por ejemplo, tecnología que hoy en día se usa en los peajes, ¿no? Claro. Este, de manera, digamos, a través de un chip o a través de RFID, etcétera. Estamos evaluando ese tipo de tecnología que efectivamente en nuestro país el parking es un dolor de cabeza y la verdad que es parte de la experiencia, ¿no? Entras, no tienes estacionamiento o no sabes dónde estacionarte. Pierde dinero. Pero también en el centro comercial, ¿no? Porque hay... Tienes dinero, correcto. Ya no vuelve. Claro.